¡Color verde! ¡Color verde! ¡Color verde! El auto tiene que pensar para no tener un contacto ¿Cuánto hay que ver con el auto? Catorce están tratando de mejorar Ahí se va quedando uno de los autos y ponen abriendo al resto de los participantes ya que no sabemos si se le fue un cambio de velocidad o algo pasó porque están perdiendo bastante espacio Estamos enfriando al frente milhões de carreras 1, mientras el golf es 25 23 y 4 игрentes haciendo una carrera extraordinaria considerando que Martín pues arrancó en la posición número 5 el lugar número 2, Homero Rizas görev field vamos a ver qué pasa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video